El Espíritu Santo Anuncia el viento Muy de mañana El Rey de los Reyes Nació en la montaña Rezan los montes Reina la calma La nieve pierde Su alfombra blanca Con aleluya Los ángeles andan El Rey de los Reyes Nació en la montaña Con las vacas vienen Con las vacas van En el huevo a los conllevan leche y pan Suben la carbonacia y está el portal Ya vienen los Reyes Ya vienen y van Bajan por sedores Pasan por quedan Suben la carbonacia y está el portal Los mozos y mozas le quieren cantar Al Rey de los Reyes que han nacido ya Suben la carbonacia y está el portal Con las vacas vienen Con las vacas vienen Con las vacas van En el huevo a los conllevan leche y pan Suben la carbonacia y está el portal Con buena leche y corona Que tenemos que encontrar Y hay que calentar su cama No se nos vaya en fría Con las vacas vienen Con las vacas vienen En el Nueva Lujo lleva leche y pan, sube la carbono, la calle está cortada. En el Nueva Lujo lleva leche y pan, sube la carbono, la calle está cortada. En el Nueva Lujo lleva leche y pan, sube la carbono, la calle está cortada. ¡Plan, plan, plan!